Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 21 de marzo al domingo 27 de marzo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, pues para recordarles que el día 24 de marzo celebramos, conmemoramos al arcángel Gabriel, entonces bueno, por si lo quieres hacer el día 24, ok, y bueno, algunos igual están con el pendiente del cambio de estación, con el equinoccio, etc. Entonces bueno, vamos a empezar con la lectura, como saben empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, me guío con mi intuición antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Y bueno, quiero agradecer en especial a Lulu por su enorme labor de haber realmente contactado a gente que se han suscrito al canal, bienvenidos a los suscriptores nuevos. Y pues ya lo voy a hacer oficial, Lulu, tú eres la ganadora del set de cartas, aunque todavía no termina la convocatoria, pero francamente llevas una delantera que difícilmente veo que alguien la pueda superar. Entonces bueno, tú eres quien va a ganar el set de cartas, pero es que eso no te limite en seguir invitando a gente al canal, por favor. Entonces en el video de la convocatoria a hacer el concurso, ahí hay un correo electrónico, por favor, mándame un correo electrónico con tus datos. Esto es tu nombre completo, tu dirección, tu teléfono, para que te pueda enviar el set de cartas con mucho cariño desde Cuernavaca. Y pues no sé dónde estás, creo que estás en México, pero no sé dónde, en qué parte de la República. Entonces para que ya la próxima semana yo me dediqué a mandarte el set de cartas, que te digo, es totalmente de corazón, con mucho cariño. Y bueno, aparte me da mucho gusto porque has comentado que ya te llegó también el libro. Y pues ya podrás estrenar tus cartas entonces, para abrir a más tardar. Y bueno, la convocatoria era para hasta fines de mes, pero la verdad eres una de las pocas personas o la única persona que realmente he visto que ha conseguido suscriptores. Entonces felicidades Lulú, tú te llevas el set de cartas. Y el otro set de cartas pues no entra ya en este concurso, porque pues no hubo de las 11 personas que dijeron que se interesaban en el concurso, pues no participaron las otras 10. Entonces Lulú, tú eres la absoluta ganadora. Muchas felicidades, muchas bendiciones y gracias por tu gran labor. Y como te decía, pues si quieres seguir invitando a gente a que se suscriban al canal, pues con mucho gusto. Igual para quienes no participaron en el concurso, siempre es bienvenido que recomienden este canal. Hago estas lecturas desde hace ya varios años con mucho amor. Y bueno, se trata de esparcir luz, de dar tranquilidad, paz, amor, bienestar. Y aunque llevo muchos años haciendo esto, en lo personal de repente también cuando pues me atoro o hay situaciones difíciles, me pongo a ver nuevamente el oráculo y veo, ok, esto es lo que nos están pidiendo trabajar. Y siempre me ha servido como una cierta guía, ok. Bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, todavía quería sacar una carta adicional, perdón, que eso se me pasó, por el arcángel Gabriel. ¿Cuál es el mensaje adicional del arcángel Gabriel? Para todos nosotros, para esta semana. Entonces, bueno, ese es el mensaje adicional. Ahora sí, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mother, madre. Así se ve la carta. Y esto, bueno, madre puede ser muchas cosas, desde la madre biológica, hasta la madre divina, ¿no? La Virgen María. Este, también puede representar muchas cosas, veamos por dónde va el asunto. Y dice, I open my heart to my mother's humanness and her divinity. Abro mi corazón hacia la humanidad y divinidad de mi madre. Ok. La humanidad y divinidad de mi madre. Abro mi corazón hacia eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prosiguen las cartas y cómo se van enlazando para hacer más comentarios acerca de esta carta. Para el día lunes y martes, la carta dice, magia. Nos piden que hagamos magia. Dice el arcángel Raciel y dice, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto, con tu devoción y constancia. Amén. Esto es un poquito el reencontrar nuestra devoción hacia lo que hacemos, hacia la vida misma, ¿no? Y, pues, ha sido los últimos, ahora sí, ya casi tres años, entre pandemia y la guerra ahorita en Ucrania, este, pues, muchas noticias muy negativas, ¿no? La disociación de la sociedad, cada vez hay más violencia, los feminicidios, este, etc. Entonces, como que hay una negatividad genérica, que cada vez, este, pues, se está acentuando más en vez de disiparse y ir hacia el lado contrario, que es en realidad por donde deberíamos de estar yendo. Pero, bueno, a veces esto nos satura, ¿no? Y como que nos apaga un poquito la luz, nos hace cuenta de la veladora que está ahorita aquí enfrente. Bueno, no sale en cámara, pero como que se achica la flama, ¿no? Entonces, bueno, están recordando, no, la magia está en ti, el Cristo interno está en ti, este, esto también quiero hacer el recordatorio. Mucha gente, sobre todo católica, está con la idea del, este, la tercera, que va a venir Cristo, ¿no? Va a surgir y nos va a rescatar y, bueno, está a cierto grado con la interpretación de la Biblia, así se interpreta. Pero, yo como lo entiendo, en realidad no, no va a venir así como que muy Hollywood-like, ¿no? De que se va a abrir el cielo y llegan los jinetes del apocalipsis y yo no creo que llegue por ahí así el asunto, este, sino al contrario, lo que se refiere es a redescubrir al Cristo interno. Cada uno de nosotros es parte de la divinidad, somos semejantes a la divinidad y provenimos de esa fuente. Entonces, este, es redescubrir eso en nosotros y hacer nuestra propia magia, ¿no? Este, y ahí como que subrayo el propia magia. Cada uno de nosotros tiene su propia magia y es redescubrir eso. Este, es como los magos, ¿no? Hay algunos que pues tienen sus trucos y pues nunca revelan cuáles son. Pero esta magia me refiero que es como una alegría hacia la vida, un coqueteo a la vida, un bienestar, una, el contagiar a la gente con esta magia, ¿no? Entonces, entre tanta cosa negativa, pues es lo que nos están pidiendo el ser esa luz que pues ahí está brillando por sí sola, por su propia divinidad, ¿no? Y que pues a través de su magia cautiva a la gente, ¿no? Y la contagia. Y dice, ah, yo también quiero hacer esto. Es lo que pasa también con los niños, ¿no? Cuando ven estos actos de magia o ven, qué sé yo, Superman, Batman, cualquier héroe, pues es algo mágico, ¿no? Y pues queremos ser así, queremos también tener todas esas capacidades y las tenemos. Entonces, nos están pidiendo redescubrir, descubrirlas, ¿ok? Muy bien. Pero el día miércoles y jueves la carta dice, celebración. Miren qué bonito. Bueno, yo para el jueves tengo una exhibición en el Museo Sumaya en la Ciudad de México, que se va a hacer una subasta. Quedan invitados. Voy a subir la liga para quienes estén interesados. Hay que hacer una reservación porque hay grupo invitado, pero va a ser un gran evento con más de 70 artistas que estamos haciendo esta labor altruista. Y bueno, voy a poner la liga y quien esté interesado puede entrar a la liga y leer de qué se cuenta todo este rollo que va a haber el jueves. Y dice Arcángel Janiel, mi vida es un presente, es un regalo. Lo celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Entonces, bueno, Janiel, que es el Arcángel de la Alegría, nos hace mucho hincapié en el presente, en el momento, en el ahora. Realmente ya olvidarnos del pasado, saltar el pasado, despreocuparnos por el futuro y lo que nos está brindando la vida ahorita, en este instante, gozarlo, disfrutarlo al máximo. Hay veces que nos hacemos preocupando de más y como dice la palabra pre-ocupar, pre-antes de ocupar, ¿no? No estamos ocupando antes de tiempo. Entonces, bueno, al contrario, nos están pidiendo ver el aquí y el ahora y disfrutarlo al máximo. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Sanación sanador. Es el Arcángel Rafael y dice, Arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Y hay veces que la gente ni cuenta se da que es sanadora. Para mí la sanación es armonización, armonizar una situación, ¿no? Y como siempre pido en los videos y digo, por favor, sea amable con los demás, no nos cuesta nada. Cuando pasa esto, que alguien de repente es amable hacia ti, y aquí en México, de hecho, la gente pues dice que quiere ahora de mí esta persona, ¿no? Porque es tan amable. Ya hay mucha sospecha, mucha desgraciadamente. Pero bueno, en general, si alguien te llega a halagar y es amable o te dice algo bonito, pues sentimos padre, sentimos bonito, ¿no? Yo las veces que, bueno, me han puesto los comentarios de, oye, gracias por tus videos, me han apoyado, me han ayudado. Para mí es un halago. Me está reiterando, el universo me está diciendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, porque también proviene del corazón, ¿no? Entonces, bueno, esta persona que me halagó, que me dijo algo positivo, está sanando sin saberlo algo, ¿no? Está también recordando de dar gracias, de ser humilde y, como dice acá, ¿no? El dar gracias por el momento, por la situación, por los regalos, por los presentes, ¿no? Entonces, este, muchas veces la gente no se da cuenta del bien que está haciendo con un detallito muy pequeño, ¿no? El halagar a alguien, qué sé yo, yo seguido lo hago a la señora que me ayuda con la casa, que no viene a diario, pero que viene de vez en cuando. También me cocina y, este, hay veces que noto que lo hace con muchísimo cariño porque me hace, tal vez, qué sé yo, una sopa adicional, ¿no? Por decir algo. Y, este, y veo que le metió mucho cariño al guiso y se sabe eso, o sea, es notorio, ¿no? Y, bueno, pues, entonces, le hago hincapié de, oiga, pues, muchas gracias por haberme hecho todavía adicionalmente la sopa, le quedó muy buena, lo cual, pues, es el caso, ¿no? Pero, darle a entender, pues, sí me di cuenta de que hizo algo extra y que lo hizo con cariño y se lo agradezco cariñosamente. Nada nos cuesta tener este trato amable, cariñoso, uno con el otro, ¿no? Bueno, en esta semana tuve tratos con dos vendedores que, bueno, fueron agresivos, irrespetuosos y malos, pésimos vendedores. Y yo dije, bueno, ¿de dónde salen estas personas? Que si no les gusta tratar con la gente, se dediquen a otra cosa, o sea, no sé, a estancar cajas, o sea, pero no tener contacto con el público en general, ¿no? Y, este, todavía al decirle al gerente de, bueno, oye, pues, quiero nada más que sepas esta situación, también respondió de la misma manera. Todo dije, bueno, ya, de ahí vienen, ¿no? Este, y hay mucha gente que se cree muy buena en lo que está haciendo y, de hecho, fue la primera impresión que me di y por eso entré en esa tienda. Este, porque se me hizo muy profesional varias cosas de publicidad y demás que hicieron. Pero ya el trato fue décimo. Entonces dije, bueno, este ni cuenta se da. O sea, de que, aparte de que, bueno, no les voy a dar negocio y no va a tener ni un centavo de mi parte, este, pues, puede ser muy perjudicial. Yo puedo, como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Decir, no vayan a tal lugar es pésimo. Y, este, pero, pues, no lo voy a hacer. Pero podría, ¿no? Y que él solito se hace daño ahí. Y, bueno, las cosas por su propio peso caen. Entonces, ahí, este, eso me preocupa menos. Pero si de repente me asombro, cuánta gente está de mal humor y cuánta gente es agresiva y cuánta gente no está de acuerdo con su vida o con lo que está viviendo y se desquita con las demás personas. Y es exactamente lo contrario de lo que debemos llegar a hacer. Es ser amables, ser cariñosos, ser bondadosos, ser empáticos, ¿no? Y, bueno, primero empezamos con nosotros mismos. Este, ya una vez que encontramos esa armonía, esa estabilidad, esa alegría ante la vida, pues, contagiará a los demás. Todo esto, como ves, está conectado. Tiene que ver con esta magia. Y, ahora sí, conectándolo con la de la madre, pues, es lo que hace la madre, ¿no? La madre es el centro de la familia, es el punto de unión. Es la que una a la familia, es la que al fin y al cabo, este, pues, sí, una a la familia. O sea, a través de sus sabias palabras, de sus gestos cariñosos, de su comida en la cocina, este, de su trato sensible, empático, cariñoso, ¿no? Entonces, bueno, sé como una madre, este, y ese amor incondicional es lo que nos están pidiendo. Por ahí, ves un poquito por donde va la situación, ¿no? Que no se cuestiona nada, ni condiciona nada, como dice la palabra, incondicional. No condiciona. No dice, bueno, sí, te voy a amar, si es que pasa esto, haces esto. Si no, tal como eres, te amo y te acepto y te apoyo y estoy aquí incondicionalmente, ¿no? Así es como nos están pidiendo interactuar entre nosotros, ¿ok? Muy bien. Y, bueno, pues, más en especial hacia nuestra madre biológica, si todavía cuentas con ella, sino hacia nuestra madre divina o espiritual, ¿ok? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, ángel de la guarda. A mí siempre me agrada cuando sale esta carta, porque significa que nuestro ángel de la guarda siempre está presente, siempre nos está cuidando, si nos está escuchando, no responde a nuestras preguntas. Y, este, al fin y a cabo, que no estamos solos, ¿no? Entonces, concluyendo esta semana, antes de abrir la del arcángel Gabriel, celebra esta semana, relájate, contagia a la gente con tu luz, ¿no? A través de eso haces sanaciones, armonizaciones. Sé tú, sé auténtica, sé auténtico, pero da lo mejor de ti de una manera muy positiva, muy cariñosa, muy envolvente, ¿ok? Y, bueno, volviendo a la carta de Gabriel, nada más quiero comentar. Gabriel es el arcángel de la anunciación, así se le conoce. Es el arcángel de las noticias, de las normalmente buenas noticias, de la transparencia del corazón, de la honestidad del corazón, que proviene del corazón mismo, de la divinidad misma, ¿ok? Entonces, también puede ser que esta semana lleguen buenas noticias, ¿no? Que sé yo, para las mujeres que tal vez quieran estar embarazadas y tener un bebé, con la noticia de que se te hizo, ¿no? Vas a ser mamá. O, que sé yo, que vamos a ascender en un puesto, en un empleo, o que va a entrar tal vez todavía dinero. No sé cómo les fue la semana pasada, pero la última carta, la de viernes, sábado y domingo, salió viernes. Y, bueno, para mí significó que por fin me depositaron después de tres meses el dinero de la venta del cuadro que tuve. Este, que también ahí le estuve batallando, porque no fue la cantidad acordada, entonces falta todavía como un 20%, pero bueno, ya llegó algo de dinero, ¿no? Entonces, bueno, algo nos va a pasar, algo positivo, algo bonito, hay que escuchar con el corazón, que es lo que nos quiere dejar saber Gabriel. Y, bueno, es lo siguiente. Respeto. Respeto. Y dice, Arcángel Raciel. Como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Yo respeto. Entonces, bueno, hay veces donde nos cuesta trabajo el aceptar la acción de las personas, o la manera de pensar de las personas, o de sentir de las personas. Entonces, bueno, lo que nos están pidiendo es respetar la diversidad que hay en este planeta, que hay en este mundo, y a nosotros dar respeto, recibimos respeto a la vez. Y, pues sí, yo creo que es lo que estaba pensando hace ayer. Cerraron una arteria vial aquí, sin avisar, muy angosta. Entonces, subían los carros de un lado y bajaban del otro, ¿no? Pero pues nadie sabía de que estaba cerrado más arriba, y nadie le avisaba a nadie. Y, de hecho, había una callecita transversal, donde toda la gente daba un poquito la vuelta, y resultaba que era una cerrada. Y entonces la señora que vivía ahí cerró la reja. Entonces quedamos atrapados dos automóviles en la cerrada. Y, bueno, la señora estaba de una agresividad y de un mal humor, porque todo el mundo estaba dando la vuelta en su calle, en su cerrada. Y, bueno, desquitó su mal humor con nosotros, ¿no? Y entonces ahí vuelvo nuevamente a lo mismo. Pues hay que respetar la falta como tales de la ciudad, que no pone letreros avisando de toda la situación. Y no hay paso, punto, ¿no? Cerrar la calle tan sencillo desde las otras avenidas. Entonces a eso es a lo que me refiero, con la amabilidad, con el respeto, con el amor. Y, este, pues siempre dando lo mejor de nosotros mismos. Nuevamente, Lulu, te mando un abrazo de luz, muy cariñoso, muy personalizado, a través de este video. Y te felicito. Te digo, recuérdame, por favor, tus datos. Mándame un correo. En el promocional del concurso hay un correo electrónico. Por favor, manda a esa dirección. Este, tus datos. Y yo te confirmo, una vez que lo hayas recibido, voy a estar checando también el folder de spam. Y, pues bueno, para todos nosotros nos desea una muy bella semana. Lo va a ser. Les mando un abrazo de luz. Les agradezco de corazón. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!